Hola y bienvenidos a este tutorial y eso quiere decir que si me estáis viendo es porque habéis adquirido la nueva colección de papeles vintage de Nudia Scrapantees Brighter Risco. Lo primero siempre es daros las gracias por comprar esta colección que con tanto cariño igual que las otras dos anteriores he diseñado y estoy súper contenta. Bueno, os la voy a enseñar aunque sé que ya la habéis visto en el canal de YouTube que a lo mejor es lo que os ha llevado hasta mi página y bueno la primera página que nos encontramos es la portada como siempre con todas las hojitas que salen en la colección son diez hojas más dos recortables en el formato DIN A4 que como explico siempre al principio de los vídeos están diseñadas en este formato para que puedan ser impresas desde cualquier impresora de casa en cartulina normal y corriente quiere decir normal y corriente en cualquier capi de papelería copistería suelen ser de 180 gramos sale perfectamente aclarado eso como hago en todos los tutoriales bueno la primera hoja que nos encontramos es bueno ni quiero decir es una de mis preferidas vale me encantan las dos pero esta no sé me gusta con ese culito en pompa pues me encanta aquí con su paraguas su sombrero con esas flores bueno pues lo que viene siendo es vintage entonces he diseñado unas muñequitas de época luego aquí hemos diseñado unos circulitos que tantos nos gusta luego colgar de los algunos algunos o de cualquier otra página y vienen las dos damitas y las flores que tengo que decir también que las flores son todas 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 diseñadas por mí que he hecho cada una de las flores que veis el papel del fondo es de topitos en beige luego está la siguiente damita con el perro es buenísimo con este collar de puntitos tan mono con su caja que los tengo que decir que lo que lleva en la mano es una cajita de sombreros eso es lo que me mire también su sombrero con flores estaba más en tonos verdes la otra va mezclada con verde y rosa como veis y son las protagonistas los perritos y los perritos las damas y el perrito que lo estaba diciendo al revés y estaba en una hoja con rayitas en verde que también se puede utilizar luego está la hemos diseñado tipo periódico antiguo que le iba muy bien a esta colección vintage entonces sale la damita con el perro y el coche imita un periódico antiguo y aquí hemos puesto noticias scrap pero vamos si lo traducís no tiene nada que ver con mejor no leerlo es un periódico ya está pero no tiene nada que ver las noticias que vienen aquí con el título a modo de información lo digo él luego va a una básica en tonos en tonos verdes con los topitos esta vez nos hemos enseñado más chiquititos más chiquititos una molería que nos viene muy bien los básicos está en cuadritos vichy con el reloj vintage estas florecitas el tag saliendo por detrás bueno pues estas cosas que nos gustan tanto esta es otra básica bueno no es básica pero la utilizamos como tal porque es el dibujito sin chiquitito y es la cámara de fotos con su flash antiguo que viene luego por detrás esta es una de las páginas con flores que me encantan aquí las flores en grandecito ha quedado muy bien muy chula bueno que os voy a decir yo me gusta esta otra es las mismas flores que está pero es como el negativo es la misma hoja pero sin el color lo que es la sombra de las florecitas esta otra de aquí que es el mismo rosa que lleva es que en la cámara nos aprecia bien es un rosa vintage vale es un rosa apagado antiguo y con lunacitos en blanco estas son las mismas flores pero en chiquitito también buenísima además es que todas son combinables con todas que eso es lo bueno de una colección puedes poner cualquiera con cualquiera incluso las grandes con las pequeñas porque no tienen nada que ver son las mismas pero al ser más chiquititas veis todo con todo voy a seguir esta es una de los recortables que nos gusta también tener las tarjetitas que salgan de los bolsillos que hacemos más circulitos estas son de decoración con blondas y las mariposas los corazones que no pueden faltar aquí tenéis la una un tajo maletitas otro con una maceta con el reloj luego esta parte de aquí pues es otro recortable con banderines esta especie de noticia esta es una foto como es antiguo en blanco y negro por eso sale en blanco y negro y unos banderines también para recortar bueno en realidad las fotos o sea perdón las ilustraciones de las maletas y la maceta la hubiese querido sacar más grande o sea que se viera más pero es verdad que si no se nos disparan la cantidad de papeles y pondría un montón de cosas pero claro se medían las colecciones a no se cuantos papeles así que estos son los papeles que os entran y que tenéis para descargaros yo como siempre os digo podéis sacar los que queráis de los que queráis vale pues se puede repetir el de lunares se puede repetir el de las flores si lo queréis utilizar más yo siempre trabajo bueno siempre tengo dos eso no quiere decir que vaya a utilizar los dos o si pero bueno eso mínimo pero vamos como en todas las colecciones y ahora este vídeo tutorial se va a dividir como en dos partes una parte en la que vamos a hacer la estructura y la perdón el interior del álbum y otra parte en la que vamos a hacer lo que es el exterior del álbum y la decoración de la portada así que sin más detalles pues vamos a comenzar bueno para empezar con nuestro álbum voy a utilizar cartulina en papel o sea cartulina de kraft en tamaño DIN A4 creo que viene siendo una A4 y vamos a hacer tres sobres yo ya tengo aquí hechos dos sobres vale y os voy a enseñar a hacer el tercero bueno pues vamos a cortarlas a 23 en el lado que mide más claro vamos a cortar a 23 y la otra la vamos a cortar a 20 y se nos queda una pieza de 20 por 21 volvemos a coger nuestra pieza que mide 23 por 21 y vamos a pegar un centímetro y medio a cada lado siempre le corto las esquinitas porque así luego no se ven en el sol con esta cartulina kraft con la que trabajo es bastante dura entonces bueno me vais a hacer me vais a ver hacer un esfuerzo a la hora de pegar pero la verdad es que quedan luego super fuertes los álbumes vale voy a utilizar pegamento líquido aquí el que pegáis este que es el el agua tombo es un pegamento líquido y no utilicéis cinta de doble cara aquí porque se os abre se os puede despegar vale lo que son la estructura y las páginas que lo pongo al revés uy, uy, uy aquí además el pegamento nos da tiempo a poder ponerlo bien la hojita pegada y luego el otro lado que cae solito hay que darle tiempo a que se seque como todo lo que lleva pegamento bueno la cinta es mucho más rápida pero yo en esta cartulina lo que es en el sobre no la uso luego en las pestañas sí pero en los sobres no porque es muy y os voy a decir exactamente que son 250 gramos que no es necesario pasa que yo la tengo de esta por otros trabajos y es la que utilizo pero con 180 os vale entonces tarda mucho más todo bueno os lo explico todo eh para que no digáis ya tendría el sobrecito aquí como lo he puesto ya darle un poco porque lo he pegado antes al revés y se me va a pegar el sobre bueno como este exactamente tres con este trozo que nos queda de cortar este que nos queda de cortar la de pues la de 20 por 21 lo único que estoy haciendo es doblando las así porque se me ha ocurrido luego una cosa para hacer con ellos aquí hay que aprovecharlo todo todo de tal manera que tenemos tres tarjetitas de estas que son las que nos sobran de nuestro corte bueno vale como os voy a explicar esta ya tenemos los tres sobres ya tenemos las tres tarjetas bien ahora lo que vamos a hacer es cortar vamos a coger tres cartilinas más de momento de momento y nuestro sobre mide exactamente habíamos dicho 20 por 21 y os lo voy a verificar porque si no efectivamente 21 por 20 de alto 20 de alto yo lo que hago ahora es cortar tres piezas de 19 por 20 vale 19 por 20 las que ya me seguís sabéis porque lo hago y las que no ahora mismo os lo explico 20 por 19 vale luego veis vamos a sacar de aquí otras tarjetitas más que las daremos uso estas tres son tres hojas en donde voy a trabajar para hacer las pestañas luego una vez que ya lo tengo aquí todo decorado todos los papeles todo lo que le voy a poner es lo que pongo encima ya este se me ha pegado veis ya lo he despegado ya está es el que voy a pegar luego sobre esta ahora mismo es que lo veis del mismo color y no lo diferenciáis pero bueno con la que vamos a trabajar dejamos aparte los sobres y con los que vamos a trabajar son con estas piezas que tenemos aquí entonces entonces que voy a hacer pues lo que voy a hacer es hacer todas las pestañas que se me ocurran para esta hoja cuando tenga recortadito vuelvo con las medidas y os digo exactamente lo que mide cada pestaña y donde va colocada vale y así mucho mejor porque si no os tenéis una hora y media dos o tres o las que yo me tire aquí pensando como hacer el proyecto en cuanto tengan las pestañas de como lo voy a poner volvemos bien os había dejado con la medida de la pieza y ahora lo que he cortado ha sido dos piezas de 18x19 y en el que mide 19 le he plegado un centímetro para hacer la pestañita es decir que nos quedan dos piezas cuadradas después de plegar la pestaña de 18x18 vale una la vamos a poner aquí y la otra la vamos a poner aquí vale con una de las tiras que nos ha quedado de cortar el papel una de las tiras que nos sobra lo que hago lo que voy a hacer es pegarla ahí y hacerle un cierre este mide ahora mismo pero es de lo que os sobre este mide tres centímetros de ancho pero de lo que os sobre y le voy a poner doblado cinco y medio lo he puesto donde más me gustaba pero vamos se queda así de cinco y medio por tres y luego el resto pues como hay aquí detrás ni se ve vale vale ahora estas de aquí le vamos a dar las formitas con lo que queráis si tenéis de borde entero como queráis pues mira me acabo de hacer bueno esa por la siguiente si troquelas todo esto que es lo que acabo de pensar de borde también queda muy bonito bien yo voy a utilizar esta lo podéis redondear la podéis pues lo que queráis o nada si os gusta cuadrada cuadrada lo voy a redondear aquí y las vamos a pegar como os he dicho antes esto lo podéis pegar con pegamento con cinta este está bien pero tarda mucho eh y con el taqui es que me llevo fatal me llevo muy mal muy mal no sé por qué no nos caemos bien y entonces pero este tarda mucho en pegar eso sí es verdad pero el taqui es más rápido comentadme si utilizáis alguna marca bueno aquí no podéis comentar claro pero si me lo podéis comentar por privado en en instagram o en youtube o facebook por donde queráis si utilizáis alguna marca de pegamento que os vaya bien que os he lo mismo hay otra marca estoy yo con estas así pero vale esta aquí arriba y esta aquí aquí que se nos quede bien pegadito bueno y esta como sé por donde va marcado porque ya lo tengo así plegado que lo voy a marcar lo voy a pegar mucho más pues le voy a poner cinta aquí aquí porque le pongo cinta pues porque luego va pegado sobre la base y no hay ningún problema mismamente siempre que utilicéis cinta de doble cara que sea una buena cinta porque las cinta de doble cara buenas hacen muy bien su papel más o menos centradito ahí ahora lo que voy a hacer es ponerle los imanes que si no luego se me olvida así que primero los voy a poner que luego ando poniendo clips que también me gusta mucho y a veces pues oye el agua puesta pero esta vez vamos a hacerlo bien y lo vamos a poner a ver si lo voy a poner muy para atrás ahí y este así así que le vamos a poner un poquito de cinta para que sea bueno y se nos pegue en su sitio vamos mira pero bueno como ha salido disparado a ver normalmente los que utilizo llevan su propia pegatina pero a esta se la he oído de ir pero así ya está bien acordaros que tenemos estas tarjetitas por aquí que ya veré donde las vamos poniendo pero es que estas encajan como veis en cualquier sitio no hace falta que vayan ni pegadas ahora las vamos a decorar y van a quedar chulísimas bueno ahora lo que voy a hacer que os lo dejaré a cámara rápida es escoger papeles de la condición pues para ir decorando hoy no este no se pega eh bueno ahora le ahora me pego yo con él si él no se pega ya me pego yo con él ahora voy a cortar voy a cortar los papeles de decoración y os lo dejo a cámara rápida y cuando lo tenga todo recortadito bueno hasta ahora hasta ahora voy a cortar voy a cortar los papeles de decoración voy a cortar los papeles y 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 Gracias por ver el video.